Aquella vez esto me lo olvida Se observar que escondía la vida Y descubrir en mi propio espejo Lo veo por momentos Y ya usé demasiadas máscaras De diferentes colores Me inventé tantos pretextos Para ceder mis deseos Olvidé por un instante mi poder Pero bien puedo decirte que Quizás que otra persona fue nacer Porque a ti lo dejé Atravesando el buscado en tus manos Y miras cómo se acaba esta situación Es hora de quitarle al mundo lo mejor Y ya usé demasiadas máscaras De diferentes colores Me inventé tantos pretextos Para ceder mis deseos Olvidé por un instante mi poder Pero bien puedo decirte que Quizás sea otra persona regacer Porque me lo dejé Porque me lo dejé Y me encontré Anhelando lo perfecto En lo simple de las cosas Sus perfectos Queriendo ver más Lo jugabas en lo eterno Atravesando el buscado en tus manos Miras cómo se acaba esta situación Miras cómo se acaba esta situación Es hora de quitarle al mundo lo mejor ¡Gracias! 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 Gracias.